En julio de 2014, el informe especial le trajo dos programas donde le dimos a conocer la difícil situación por la que atraviesa el lago de Atitlán. Para ese entonces, un estudio financiado por USID daba cuenta de que la contaminación del lago había alcanzado niveles alarmantes. Los últimos 50 metros del fondo del lago se habían llenado de material de desecho y esto ayudaba al florecimiento de la cianobacteria. Entonces, para rescatar el lago se necesitaban 90 millones de dólares que contemplaba la construcción de una tubería de colección de aguas negras a todo alrededor del lago. Sin embargo, durante la gestión de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, encargada de este proyecto de la vicepresidencia, nada se hizo. Hoy, este lago está a punto de sucumbir por la contaminación. Gracias por ver el video. El lago de Atitlán ha empeorado. Uno de los indicadores más fáciles de explicar es la transparencia. El año pasado estaba en 10 metros y ahorita está en 4 metros. La transparencia es una medida que usted puede ver de la superficie a la profundidad cuántos metros puede ver. Y eso es debido al crecimiento de algas y entre estas cianobacterias. Estas se alimentan de los nutrientes que están ingresando continuamente al lago. Nosotros, pues, aquí no hemos visto ningún beneficio a que el lago se mantenga así limpio, pues, porque miramos los desagües que están cayendo al lago, contamina el lago y nosotros también estamos perjudicados porque es una vía turística que se debe de representar, ¿verdad? Para que la gente tenga buenas noticias de nuestro vío lago, porque es una belleza este lago que esté así contaminado. ¿Cómo se va a meter si está muy sucio? Sale como unos... no sé qué sale arriba, pero se ve horrible. Cuando hay calor y cuando hay temblor también, según se mueve de abajo, ahí se sale la cianobacteria. Es donde nosotros miramos, pues, afecta el restaurante también, porque la gente, solo por ver, no tiene ganas por el olor. Más de cuando se limpia, nosotros ponemos como si fuera liga de cemento, sale todo eso. Nosotros ponemos ahí en la orilla porque no hay donde echarlo. Se han hecho muchos esfuerzos para evitar la situación en la que está actualmente el lago de Atitlán. La Asociación de Amigos ha intentado tener más impacto, tener más alcance, tener más trascendencia en sus acciones. Hicimos incluso una planta de tratamiento de agua en el año 2012. Es la planta que mejor funciona en toda la cuenca. Le hemos metido todo el esfuerzo, toda la ingeniería y toda la capacidad. Y aún así nos quedamos cortos. El agua que sale de la planta de tratamiento aún tiene altos niveles de nitrógeno, de fósforo y de patógenos. Ese es el caldo de cultivo ideal para la cianobacteria. Y hoy en día, con el cambio en las condiciones climáticas, cada vez que hay un poco de calor, cada vez que hay sequía, cada vez que no sopa el viento, la cianobacteria florece. El Banco Interamericano de Desarrollo, así como la Cooperación Española, han ofrecido más de 100 millones de dólares para rescatar el lago de Atitlán. Desde el 2009 se encuentra este préstamo detendido en el Infom. Y es así como estamos a escasos tres meses de que el gobierno de España no retire la mitad de estos fondos. Lo que causaría definitivamente la muerte del lago de Atitlán. Todo ello es debido a la inoperancia de las autoridades del gobierno que desde el año 2009 han sido incapaces de gestionar la ayuda y el rescate para el lago de Atitlán. Y mientras tanto, la cianobacteria que usted ve en estas pantallas sigue creciendo y expandiéndose por todo este patrimonio de la humanidad como lo es el lago de Atitlán. El Banco Interamericano de Desarrollo Es un lago de 50 millones y otra donación del gobierno español de 50 millones. Esos fondos han estado ahí para disposición de los guatemaltecos desde hace siete años, pero no han podido ser ejecutados. De eso es para saneamiento y potabilización de agua e inclusive para salvar el lago. Entonces a nosotros nos interesa muchísimo que se puedan gestionar esos fondos y que le den prioridad al lago porque el lago ya tiene pocos años de vida. Si nosotros no hacemos algo que se necesita un estudio para ver las tecnologías que vamos a usar para que realmente este lago se pueda salvar. Para que realmente este lago se pueda salvar. Desde el año 2014 la cianobacteria ha estado presente en el lago de Atitlán y expandiéndose en los últimos 30 años jamás se había visto con la frecuencia que la vemos ahora. Esto significa que hay más contaminación y nuestro equipo de informe especial con buzos y cámaras subacuáticas le están mostrando en estas pantallas como no solo la superficie está contaminada, sino que a medida que vamos bajando los peces y las especies de animales están en peligro. Todas estas manchas cafés es la cianobacteria en el fondo del lago. Por primera vez usted ve las imágenes. El lago es un sistema dinámico, es un sistema que está cambiando constantemente y los crecimientos de cianobacteria dependen mucho de las condiciones ambientales, pero también dependen mucho de la disponibilidad de comida que pueda tener, que está siendo proporcionada por las aguas residuales y los fertilizantes. Vamos a estar hablando de este tema y va a seguir entrando agua sucia al lago, se va a quedar ahí. Entonces esto es un problema que no se va a resolver únicamente con instalar una planta de tratamiento secundario, sino que tiene que haber un plan para la gestión de toda la cuenca del agua Atitlán, que esté enfocado a reducir el ingreso de agua Atitlán, reducir el ingreso de fertilizantes que se están utilizando, que son ricos en nitrógeno y en fósforo, y también reducir la cantidad de basura que hay en el lago, porque ese es otro gran problema que tenemos aquí en el lago de Atitlán. Esos fondos son la verdadera fuente financiera que va a permitir las inversiones que el lago necesita. Una de las infamias que llora sangre en Guatemala fue que el gobierno de Otto Pérez Molina, junto con Roxana Valdetti, que se encontraba desde la vicepresidencia a cargo del lago de Atitlán, decidieron invertir 117 millones en la llamada fórmula mágica. Este dinero hubiera podido ser invertido para el rescate de este maravilloso lago que hoy día está agonizando con contaminación. Usted está viendo atrás mío imágenes subacuáticas de los buzos, donde todas las especies animales del fondo de este lago se encuentran ya en peligro de que esta sinobacteria les robe el oxígeno y las elimine. ¿Cuántas mojarritas lleva para edificar a todos? Entonces, no se la comen ahorita. ¿No es dentro de seis meses? Sí, yo en octubre calculo que los voy a invitar. Esto es lo más chico de mi chico. Pero ya no hay olor. Hasta la semana no se lo ven. No le hagan olor. Hoy el estado de Guatemala ha demandado a la empresa M-Tartic y espera recuperar los 22 millones de quetzales que Valdetti pagó a la empresa. Mientras tanto, estos fondos podrían haberse utilizado para iniciar el rescate del lago de Atitlán. Estamos en una carrera en contra del tiempo. El lago de Atitlán está luchando en contra de un peligro que se llama burocracia. Hoy estamos haciendo lo imposible para que eso ya se mueva. El lago de Atitlán ya no puede esperar más. Y lo único que se necesita es que alguien ahí arriba ponga una firma en un papel para que esos fondos que están parados desde hace más de siete años finalmente se liberen y se pueda rescatar y salvar el lago de Atitlán. La gran incógnita y lo que ninguna de las autoridades ha querido responder es ¿cuál es la causa para que los 100 millones de dólares que fueron ya donados por el gobierno español y el BID no se hayan ejecutado en el rescate del lago? Muchos dicen que puede ser la inoperancia e ineptitud del estado. Otros más hablan de corrupción de funcionarios que quisieron tomar estos fondos. Lo cierto del caso es que hoy Jimmy Morales tiene la última palabra para que durante su presidencia se puedan ejecutar estos fondos y rescatar este patrimonio de la humanidad. Al tenor del procedimiento administrativo que debe de hacerse se encamina por una ruta en la que una institución con las potestades de hacer ejecutar fondos de inversión pública tiene que existir. En primer lugar pasó por Fonapaz. Cuando sacan eso de Fonapaz por lo que es del dominio público que se cierra Fonapaz por cuestionamientos pasa a Infom. En Infom encuentra una institucionalidad que entiende la temática pero que debe asimismo establecer los procedimientos administrativos pertinentes. Esos procedimientos no fueron del todo, hasta donde yo entiendo, transparentes ni efectivos. Los cinco años que se ha retrasado, un año se ha llevado en ese procedimiento que resultó no ser pertinente. Hoy por hoy eso está en un devenir administrativo para volverlo a Infom. Mientras las autoridades no ejecutan los fondos y permanecen inoperantes, la contaminación crece. Podemos ver como las aguas negras se vierten todos los días junto con aguas sin tratamientos. Nuestros buzos están mostrando en estas tomas como existe basura y lata en el fondo de este importante lago. Es algo que no lo vemos todos los días pero que está allí amenazando a todos nuestros animales que allí habitan, no solo quitándolos de un oxígeno necesario para vivir sino también aniquilándolos. Alrededor del lago de Atitlán, cientos de desagües como este vierten diariamente sus desechos al lago sin que ninguna autoridad tome conciencia de la urgencia de entubar y desviar estos desechos. Entubar el agua contaminada que entra al lago es una parte de su tratamiento. A esto se le suma la limpieza que se debe hacer para recuperarla. Desde el 2009 hasta ahorita se han dado varios florecimientos pero el de agosto del año pasado ha sido uno de los más grandes aquí en el lago de Atitlán. La gente se ha vuelto a asustar y a preocupar porque el lago estaba cubierto en una buena parte por la cianobacteria. Ahorita no estamos en un florecimiento como tal pero en el lago sigue habiendo mucha cianobacteria. Y si por ejemplo ahorita que estamos muy cerca de Semana Santa y se esperan muchos, muchos turistas que vienen desde Guatemala y de otras partes de Centroamérica y del mundo se pueden dar cuenta que nadando hay filamentos verdes. Esa es cianobacteria. Desde hace más de dos años los planes para el rescate del lago de Atitlán particularmente por asociaciones de grupos civiles y expertos están listas. Pero ni la operancia y la corrupción del gobierno no ha permitido que avance en todo el proyecto. El presidente Jimmy Morales tiene la última palabra para decidir si este patrimonio de la humanidad y de Guatemala se salva o se muere. Yo le recuerdo, en este país el lago de Atitlán está considerado una de las bellezas y atractivos turísticos más importantes. Aquí habitan 300 mil personas y todos los años la visita de turistas a este lago genera más de 600 millones de quetzales para el país. O salvamos el lago o se nos muere. El tiempo se terminó. Los 12 pueblos que se asientan en las orillas del lago viven del turismo y sus ingresos se ven directamente afectados por la salud de este lago. Sus más de 300 mil habitantes dependen de este recurso hídrico y lo estamos abandonando y dejando a la peor de sus suertes. Tenemos que tratar la basura reducir la basura se tiene que trabajar mucho en la conservación de los suelos en los jabones en toda la parte que tiene que ver con la reforestación hay mucho que hacer y la asociación de amigos del lago de Atitlán solo puede hacer una parte ese es un trabajo conjunto que tienen que hacer las organizaciones gubernamentales no gubernamentales el gobierno central tiene que dar prioridad al rescate del lago de Atitlán En estas tomas subacuáticas que nuestro equipo de informe especial realizó usted puede ver en el fondo del lago lo que no se capta en la superficie que aparenta ser de agua transparente La simneobacteria es removida por un buzo de una piedra y todos estos desechos cafés que usted ve simplemente están terminando con los peces y toda la vida subacuática El lago está a punto de sucumbir desde su superficie hasta lo más profundo las especies en peligro Yo quiero también agregar y hablar un poquito del tema de la basura de los desechos sólidos ustedes cuando vienen a dejar aquí a Atitlán a Sololá se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de basura en las carreteras cuando ustedes bajan a Panajachel van a ver basura en todo ese camino mucha de esta basura es estirada por turistas que a veces vienen a visitar para Semana Santa esto se vuelve un gran problema para las municipalidades porque hay demasiada basura Yo quiero por favor pedirle a la sociedad guatemalteca a todos los guatemaltecos que cuidemos nuestro ambiente las acciones para salvar nuestros recursos naturales vienen de nosotros toda aquella pequeña acción que nosotros podamos hacer va a tener un impacto va a tener un impacto para habernos Gracias por ver el video 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 La belleza de la estabilidad Nueva Santa Fe Hyundai Hyundai Bienvenidos a la red más grande y más completa de hospitales en Guatemala Centros Hospitalarios La Paz conformada por 6 hospitales Zona 14 que próximamente contará con más de 300 parqueos Escala Roosevelt Zona 11 Zona 10 Zona 1 y ahora en Occidente ubicados en el departamento de Quetzaltenango Se realizó una fuerte inversión en compra y renovación de equipo Esto para la mejor atención de nuestros pacientes y certeza en nuestros diagnósticos Entre nuestros nuevos equipos podemos mencionar resonancia magnética y tomografía de 128 cortes Sanar tus heridas nos hace más fuertes Cuando te vemos a ti Nos vemos a nosotros mismos Que rico Ala, que rico Me gusta Yo sé que me gusta Te encanta Yo sé que te encanta Rellenitos y torrejas Algodones y pasteles Molletes, atolito, granizadas ¡Y un helado! Que rico Ala, que rico Azúcar caña real ¡Azúcar! Inoperancia, falta de un control administrativo en el Estado y corrupción han sido los tres temas principales que han frenado el rescate del lago de Atitlán, un patrimonio de la humanidad. Hoy en Informe Especial consultamos a los expertos en el tema para que el señor presidente, las autoridades municipales y el gobierno tome en cuenta que debe actuar inmediatamente porque ya no hay tiempo. Estas son algunas de las recomendaciones para rescatar nuestro bellísimo lago de Atitlán. Yo creo que este ejercicio gubernamental recibe posiblemente un rezago de 40 años de inactividad e inoperancia para inversiones pertinentes en el entorno ambiental del país, uno de los cuales vital es el lago de Atitlán, pero recibe también muchísimos más años de irresponsabilidad colectiva. Creo que si todos queremos un bonito lago tenemos que ser responsables colectivamente. Y esa responsabilidad puede manifestarse y puede iniciarse con que establezcamos los vasos de comunicación estatales. Es decir, el Estado es gobierno, población y territorio. Y cuando el territorio nos está avisando que está en problemas es porque el gobierno y la población debemos de trabajar conjuntamente, asumiendo cada quien sus responsabilidades. El día de hoy hemos visto los problemas que tiene el lago de Atitlán. Son muchos problemas. La evidencia la tenemos aquí nuevamente. Las aguas residuales están fluyendo, están entrando al lago de Atitlán constantemente, 24 horas al día, en todos los pueblos de la cuenca del lago de Atitlán. Si eso no se evita, si eso no se para, el lago de Atitlán va a morir. También hablamos de la oportunidad que tenemos. Existen los fondos, existe la ciencia, existe la tecnología, existe el conocimiento para rescatar este lago. El único ingrediente que nos falta y está en manos de este gobierno es la voluntad política para salvar a este lago. En informe especial tendremos los ojos puestos en el presidente Jimmy Morales, las autoridades municipales y apoyaremos a los vecinos que están haciendo un trabajo extraordinario para rescatar el lago. Apóyennos, salvemos al lago de Atitlán. Síganme en redes, ese Jereda es el Twitter, informe especial con Silvia Jereda, en el Facebook y todos los programas online www.canalantigua.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!